A esta hora saludamos con el doctor Ernesto Pazmiño, ex ministro de justicia, con él vamos a hablar de la declaratoria de guerra al crimen organizado y terrorismo. Doctor, buen día, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo, bienvenido. Buenos días, estimado Jaime, un placer estar con ustedes y un saludo a todos. Gracias, doctor. ¿Cómo analizar esta declaratoria de guerra al crimen organizado y terrorismo? Doctor, hemos visto que ahora a toda persona que detienen le dicen que es terrorista, así le incluso en los medios de comunicación, dicen capturaron trescientos terroristas, abatieron cinco terroristas. ¿Cómo se determina cuando alguien es terrorista? ¿Quién tiene que determinar quién es terrorista? A ver, previamente creo que es necesario hacer una aclaración. Ahora que estamos en estado de guerra, de acuerdo a la pregunta suya, casi todos somos terroristas, así es que trataré de no caer en ninguna imagen o alguna palabra que me digan que soy terrorista, o a usted también le no tejen de estar entrevistando a algún terrorista. Entonces, es necesario hacer algunas aclaraciones previas, porque estamos viviendo un escenario de terror, un escenario de miedo, un escenario que estaba planificado. Yo aquí con usted mismo y en otras entrevistas, desde hace ocho meses para atrás venía hablando de estos escenarios planificados, estratégicamente, de estas actividades políticas planificadas, de una miseria planificada y de un escenario de terror planificado. Y no me he equivocado, no es que sea brujo ni pitoniza del desastre, lo que pasa es que ya se veía venir todo lo que actualmente está sucediendo y lo voy a ir explicando. A ver, hay que combatir al crimen organizado, lógico que sí, nadie dice que no combatan al crimen organizado. Hay que combatir el supuesto terrorismo, sí, el Estado tiene que hacer este combate al crimen, al supuesto terrorismo, ya vamos a hablar de eso, para generar una obligación estatal primordial, que es, de acuerdo a la Constitución, darle seguridad a los ecuatorianos. Pero lo que debemos analizar es el relato oficial y el relato de los medios de comunicación de la oligarquía, que yo llamo estos medios comerciales, va por otro lado, va por una política de engañar y engatusar a la ciudadanía. Me explico claramente. ¿Qué significa crimen organizado? ¿Qué significa terrorismo? Vamos analizando detalladamente. Crimen organizado significa estructuras criminales justamente organizadas, por lo tanto tienen mando, tienen organización y tienen objetivos que cumplir. Ese es el crimen organizado. Pero el relato desde el Estado, desde el poder y desde los medios de comunicación hegemónicos, nos venden la idea de que los criminales organizados son solamente los descalzos, los descamisados, o esos muchachitos de dieciséis, dieciocho, veinte, hasta veinticuatro años, que andan con las pantuflas, las chancletas de un dólar. Eso nos meten en la cabeza. Estos son los criminales. Estos son los enemigos. Ahí viene lo que se llama la política del derecho criminal del enemigo, del derecho penal del enemigo. Buscar un enemigo para acabarlo. Entonces, el crimen organizado es una estructura adecuadamente planificada. ¿Cómo establecemos el crimen organizado? Hay mafias, sí, forman parte del crimen organizado. Hay jefes de las mafias, sí señor, hay jefes de las mafias de este crimen organizado. Pero las mafias por sí solas, que se organizan especialmente y casi exclusivamente para el tráfico de drogas, no se pueden organizar solas. Si quieren traficar drogas al extranjero y si quieren invertir sus recursos que genera este enorme negocio del narcotráfico, tienen que buscar el crimen organizado en su estructura otros actores que formen parte del crimen organizado para cumplir el objetivo criminal. Me explico más tranquilamente. Se organizó la mafia para vender y exportar droga a Estados Unidos y a Europa, básicamente. Si quiero exportar droga, a más de la mafia que tengo organizada, con los descamisados, los descalzos, los muchachitos de los barrios empobrecidos, etcétera, necesito enviar por los puertos. Ah, entonces tengo que reclutar al crimen organizado a los dueños de los puertos. ¿No es cierto? Entonces, para llegar a los puertos tengo que ir al Estado. Ahí están las políticas de manejo de los puertos, de los puertos estatales. Ah, pero como también en el Ecuador hay puertos privados, tengo que llegar a los dueños y a la estructura de los puertos privados para exportar la droga. Bueno, ya esta exportación de droga con los puertos en las manos de las mafias, con todos los procesos de introducción fácil de droga al Ecuador y de distribución. Bueno, esto me dejó 50 millones, 200 millones, 500 millones de dólares. Ah, para completar el tráfico del delito, para completar todo el proceso delictivo del crimen organizado, necesito invertir el dinero que he ganado la mafia y por lo tanto tengo que ir a buscar otros actores que se sumen a la estructura del crimen organizado y tengo que ir a los bancos. Vea usted, entonces lavo el dinero en los bancos ecuatorianos y necesito incorporar a ellos como actores, pero para eso necesito una fiscalía que no persigue lavado de activos. Ah, no persigue lavado de activos. Silencio desde la fiscalía para no inmiscuir en el crimen organizado a los banqueros, a los dueños de los bancos. Bueno, se lava el dinero en el sector inmobiliario del Ecuador. Bueno, necesito también una estructura que se sume al crimen organizado para que lave el dinero en las empresas inmobiliarias, en las empresas comerciales, en las empresas automotrices, en las empresas importadoras de bienes y servicios, en las empresas exportadoras de bienes y servicios. Entonces el crimen organizado, mi querido Jaime, mi queridos ecuatorianos, comprende una estructura que va más allá de los descamisados y de los descalzos que están portando un arma. Hay que combatirles a ellos. Sí, señor, sí, señor, hay que combatir a estas mafias, a estos descamisados, también a estos descalzos que no han tenido otra opción porque el Estado no les ha dado otra opción a estos jóvenes, sino de incorporarse al crimen organizado. Bueno, hay que combatir, sí, pero ¿cuál es el relato oficial? Que el Estado declara la guerra y les declara este crimen organizado de mafiosos para vender droga, para traficar droga, para exportar droga. A ellos, solo a ellos, a los descamisados y a los grupos mafiosos les califican de terroristas. Y el resto de la estructura criminal, los dueños de los puertos, los mecanismos que adopta la estructura criminal para exportar a Estados Unidos y a Europa la droga, y el resto del crimen organizado que se incorporó a esta mafia para lavar el dinero sucio del narcotráfico en el Ecuador. Ellos no son terroristas. Entonces, pensemos y hagámonos la pregunta, ¿quiénes son los verdaderos terroristas? Las mafias descamisadas, los jefes de las bandas que han organizado este crimen para traficar droga, ellos son los terroristas, ellos son los criminales únicamente, o también son terroristas, son criminales, toda esta estructura que se suma al crimen organizado. Entonces, primera diferenciación que hay que hacer es el combate al crimen organizado desde el Estado debe dirigirse exclusivamente al primer eslabón o el eslabón más débil de la organización criminal. No, no. Tenemos que dirigir a todos los que forman parte del crimen organizado. Por eso, estimado Jaime, se incorporó este artículo en el Código Penal. Antes no teníamos ese artículo en el Código Penal. Se incorporó por pedidos de organizaciones internacionales como la ONU y todos los tratados que existen, el crimen organizado, el delito transnacional, pero entendemos por crimen organizado toda la estructura, no sólo la base de la estructura. Si es que el crimen organizado no tuviera estos otros actores, no podrían traficar droga. ¿Cómo mando droga a Europa si no me sirvo de los barcos exportadores de ganano? No me sirvo de los barcos exportadores de cacao, de camarón, etcétera. Entonces, tengo que meter a la estructura criminal a todos estos actores. Y esa es la primera engancha. Todos estos grupos han crecido porque ha habido una ausencia del Estado con las instituciones de control, la UAFE, por decirle. ¿Cuál es el papel de la UAFE? Si está cumpliéndolo o no. Porque no sólo es fiscalía, también es la UAFE, yo creo, ¿no? La superintendencia de bancos. Y es por eso que ahora escuchamos que los bancos van a ganar como nunca tantas utilidades en este año que terminó el 2023. Más de mil millones de dólares en utilidades. Si el país está en crisis, ¿cómo van a ganar tanto dinero? A ver, mi querido Jaime, voy a recordar lo que yo dije en una entrevista aquí con usted hace unos seis meses y también lo dije en otros medios de comunicación. Yo afirmé esto, que fue titular en varias, en varias, en varios medios de comunicación. Yo hice esta afirmación, que creyeron de que estaba equivocado. Y ahora me van a dar toda la razón de que estuve en la más absoluta certeza. Yo dije lo siguiente, textualmente, la inseguridad es un objetivo político del gobierno de Lazo. Para instaurar una sociedad del terror, y a pretexto de la sociedad del terror, instaurar una política neoliberal. La miseria en el Ecuador es planificada. Eso dije hace seis, ocho meses. Yo había hablado hace seis meses que estábamos en un escenario de, el escenario del miedo. Muchos sicariatos, muchas muertes, muchas violencias, y ahí vamos incrementando el número de muertos en el Ecuador, el número de sicariatos. Hace diez meses, cuando, ocho meses, cuando yo dije esto, estábamos en veinticinco muertos por cada cien mil habitantes. Ahora tenemos cincuenta muertos por cada cien mil habitantes. ¿Por qué dije que es planificado? Porque yo había manifestado que el momento en que estamos con miedo, ya había sicariatos, había extorsiones, había los vacunadores, ¿no cierto? La ciudadanía comienza a aceptar cualquier política. Yo dije, la próximo escenario al que vamos a ir es al escenario del terror. ¿Qué pasa en el escenario del terror? El Estado va a militarizar la sociedad. Yo ya lo anticipé. Entonces, a Lazo le quedó corto el tiempo por la muerte cruzada. Ya no llegó él a administrar el Estado de terror, la sociedad de terror, y le tocó hacer eso a Novoa. ¿Y por qué lo hizo Novoa al mes de gobierno? Muy sencillo. Lazo le dejó sin dinero en la caja fiscal, con ciento ochenta millones de dólares. Ojo, alguien ha dicho la culpa es de Lazo. Lazo se endeudó en treinta y cinco mil millones de dólares e incrementó la deuda externa y no hizo una obra. Alguien dijo la culpa es de Lazo. Lazo nos dejó sin dinero, sin recursos. Alguien dijo la culpa es de Lazo. Hasta nos dejó sin luz. Nos dejó a oscuras. Alguien ha dicho, los medios de comunicación han dicho la culpa es de Lazo. Entonces, no. En este escenario de terror, mi querido Jaime, en este escenario de miedo y de terror, no hay racionalidad. La ciudadanía pierde el raciocinio, pierde la capacidad de reaccionar y todo acepta. Entonces, ¿por qué dije yo que vamos a llegar a la sociedad, al escenario del terror? Porque en el escenario de terror se genera esta guerra. Nunca creí que, nunca me imaginé que iban a declarar estado de guerra, sino que yo dije declararán un nuevo estado de excepción, generarán un proceso de guerra, aparentemente contra las mafias, contra el primer eslabón. Y, ¿qué es lo que pasa? Que el presidente en ese tiempo, y si hubiera sido Lazo, ahora Novoa, se convierte en héroes. Se convierten en héroes. Mire, señor, ahora no sé, no he visto las encuestas, pero presumo que el señor Novoa estará con una aceptación de un ochenta por ciento, ochenta y cinco por ciento. Toda la gente aplaude. Yo hice esta señal, exactamente hice esta señal, la gente va a salir a aplaudir. Mire, tanto es el escenario de terror que vivimos. Doctor, ¿y hasta cuándo va a aplaudir a Novoa la gente? No, yo creo que el estado de guerra lo van a mantener este año, porque aquí ya viene la otra estrategia, estimado Jaime. En el escenario del terror, la estrategia es política. Todo esto es político. ¿Cuál es la estrategia política? Primero, generar la aceptación ciudadana a las políticas de mano dura. Usted ve en el escenario del terror, la gente pobre, no son los ricos, los humildes de los barrios, salen con pan, con sándwiches, con agua azucarada, a dar a los militares y a la policía. Pasa un carro de los militares y todos el mundo aplauden. Políticamente fue beneficioso. ¿Por qué? Novoa, este muchachito que no tiene idea de las cosas, se convierte en un héroe y se lava la cara sucia que tenía la policía y los militares, los narcogenerales. Ya no se habla de los narcogenerales. ¿Ha escuchado usted hablar algo? Ayer dijo Novoa que tenía 85% la policía y las fuerzas armadas de aceptación en este momento. Es lógico, es que esa era la estrategia política, Jaime. Esa es la estrategia política que les está funcionando muy bien a la perfección. Así como armaron la estrategia política de crear un enemigo, el correísmo, de crear a Correa como el enemigo al que hay que acabar, ahora la estrategia es la inseguridad, que es el sentimiento más grave del pueblo, el sentimiento más sensible del pueblo, ahora estoy viviendo en inseguridad. Entonces cualquier política que combata esto va a ser aplaudida. Entonces lo mantendrán este año, probablemente para la red. Pero no les va a durar mucho tiempo tampoco. A ver, primero yo vengo afirmando de que no hay eso. Doctor, es que si la gente no tiene trabajo, no tiene oportunidad, puede ser que vayan los militares al barrio, da la vuelta el carro de los militares y en la siguiente esquina están robando porque la gente no tiene para la para comer. A ver, bien, me echa su pregunta para yo contestarle con esta otra afirmación. A ver, han caído más de dos mil presos, ¿no es cierto? Los muchachitos descamisados, descalzos o con chancletas de abondola. Eso está en la casa. Dos mil dicen. Todos acusados de terroristas. Ahora le encuentran con un cuchillo, es terrorista. ¿No es cierto? Una pregunta, hagámonos, Jaime y ecuatorianos. ¿Ha caído un capo de la droga? ¿Ha caído un capo? Ninguno. 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 Entonces a mí me llamaron. Los capos no viven, no viven en los barrios populares, viven en en San Borondón, algunos, otros en Cumbaya, aunque en Cumbaya hicieron un operativo, pero creo que el capo no cayó. No, a ver, es que los capos están haciendo los negocios todavía. ¿Usted cree que estos días no se ha exportado droga? No, se está exportando más que nunca. Por eso es que allí agarran noventa toneladas, no es como de droga. Veinte toneladas en vinces, en vinces, veintiún toneladas o veintidós toneladas en vinces, pero no ha caído ninguno, pues solo creo que estaba el guardia allí, es el único detenido. Y lo que llama la atención, doctor, para terminar, es que ni siquiera dicen de quién era esa hacienda donde cogieron la droga. Nunca, nunca, nunca ha pasado eso. En todos los decomisos de drogas en esas cantidades, solo cae el chofer, cae el hombre pobre que cuida la hacienda o que cuida la bodega, y nunca caen los campos. ¿Usted se ha enterado de los campos? No. Aquí viene otra cosa, aquí viene otra cosa, mi querido Jairo. La UAFE, que es la entidad encargada de vigilar, controlar y monitorear los depósitos inusuales de dinero en los bancos y en el sistema financiero, ha enviado cerca de dos mil reportes, oígame, Jaime, de dos mil reportes de operaciones inusuales, lo que se llaman los ROI, reportes de operaciones inusuales, a la fiscalía. Y la fiscalía no ha iniciado ni el tres por ciento de esos cerca de dos mil reportes, investigaciones previas. Desde la asamblea le preguntaron, por escrito a la fiscal general, señora, ¿qué hizo con los reportes de operaciones inusuales? ¿Cuántas investigaciones previas ha iniciado con eso? ¿Sabe qué contestó? No les puedo decir porque eso es reservado. Una. Y segundo, no porque la UAFE me mande un reporte de operaciones inusuales, yo tengo la obligación de iniciar investigación previa. Señora fiscal, si la entidad técnica encargada de monitorear y vigilar las operaciones inusuales en el sistema financiero, le dice a que hay estos mil ochocientos, mil novecientos casos, y usted se queda con los brazos cruzados. Al menos de los nombres de las empresas que están mencionadas en los informes de la UA. Entonces, aquí hay todo un contubernio, toda una política, toda una estrategia para perseguir al más débil, ¿no es cierto?, al enemigo, al terrorista, pero para tapar, para alcahuetear a los miembros del crimen organizado, pero que tienen poder, a los que están en las altas estructuras del estado. Señora fiscal, ¿qué pasó con León de Troya? ¿Qué pasó con el gran padrino, donde se establecían los nexos directos de las mafias del narcotráfico con el gobierno? Silencio absoluto. Ahí están los terroristas, ahí están las estructuras más fuertes del crimen organizado, ahí están las estructuras que permiten que el proceso delictivo concluya satisfactoriamente para las mafias. Sí, entonces combatamos a eso. ¿Combatir el crimen organizado? Sí, señores. ¿Combatir el delito? Sí, señores. ¿Combatir el terrorismo? Sí, señores. Sí, pero no sólo al eslabón más débil. El crimen organizado tiene una estructura que va mucho más allá de los descalizados con escopeta, que va mucho más allá de los muchachos descalzos que llevan un revólver. Va más allá. Los grandes miembros activos y permanentes del crimen organizado están en las estructuras superiores del estado. Entonces, ecuatorianos, no se dejen engañar. Ahora lo que tenemos en el Ecuador es una oligarquía entontecida por el dinero, una élite burguesa entontecida por el dinero y un pueblo entontecido por el engaño de estas oligarquías. El pueblo está amortiguado. ¿Usted cree de que se va a subir el IVA y va a salir a protestar los estudiantes de la universidad? ¿Usted cree que va a haber paralizaciones, va a haber paros, movimientos de los trabajadores que van a ser perjudicados en sus salarios y sube el IVA? No. Entonces, mire, Jaime, esta estrategia política de la guerra tiene otro escenario. El escenario más adecuado para que el Fondo Monetario Internacional venga e implemente su programa económico de shock. A ver, a pretexto de la guerra, voy a subir el IVA, ¿no es cierto? Entonces, los ecuatorianos, gente humilde con quien yo tengo contacto, me dicen, está bien, doctor, que suban el IVA, si es para combatir a los terroristas, está bien, un pueblo entontecido por el engaño de los medios de comunicación. Entonces, mañana dirán, hay que privatizar el Banco del Pacífico para que con la monetización, porque así le están llamando ahora a la privatización, para con la monetización del Banco del Pacífico, vamos a tener dinero para combatir al delincuente terrorista. Vamos a eliminar los subsidios de la gasolina y el pueblo va a aplaudir, va a aplaudir. ¿Por qué? Porque el señor Novoa y los medios de comunicación dirán, dile a tu asambleísta que vote a favor porque es para combatir el narcotráfico. Dile a tu asambleísta que vote a favor de la ley del señor Novoa porque es para combatir al terrorismo. Nos han entontecido, nos han entontecido. Entonces, seguiremos aplaudiendo las privatizaciones, seguiremos aplaudiendo que nos suban el IVA, seguiremos aplaudiendo que suba el precio de la gasolina, seguiremos aplaudiendo de que se, de que, de que vengan lo que se están llamando ya, cómo es eso de poner a ciertos grupos el precio más alto de la gasolina, nos que, y nos van a seguir metiendo el dedo, nos ven la cara de giles, no ecuatorial. No. Aquí, esta guerra va a permitir, va a mantenerse más tiempo, va a mantenerse más tiempo. No creo que la corte constitucional se atreva a declarar inconstitucional el decreto, no creo. El decreto de guerra sí, probablemente lo elimine, diga que no, pero el decreto de excepción va a seguirse renovando. Entonces, señor Novoita va a ganar con el 90% de la reelección, aunque no creo que se vaya a la reelección, es que hay tanto dinero que está perdiendo ahora los viajecitos en los yates, sus lujos, etcétera, pero crearán otro payasito, crearán, como yo le vine diciendo desde hace seis meses, crearán otro muñeco de cartón para que se emplace a este señor neoliberal y tendremos la derecha para largo aquí, con la votación unánime de un pueblo entonces. Entonces, la estrategia es política y les está saliendo a la perfección, les está saliendo a la perfección porque nadie protesta, y está a todos los medios de comunicación, salvo ciertos medios como democráticos, como el suyo y otros que se revelan por allá, y es que esto es un negocio enorme de los medios de comunicación, trabajar para engañar a la ciudadanía, para engañar al pueblo. Entonces, esta estrategia política le salió muy bien y va a funcionar. Los pobres son los que están presos, no los jefes de las mafias, ni los dueños de los grandes negocios que han hecho dinero. Usted lo dijo, Jaime, solo en el 2013, solo en el 2013, casi mil millones de dólares de ganancia de la banca. En la pandemia, Jaime y Carlita, en la pandemia, ¿cuáles fueron los únicos que ganaron? Los bancos. ¿Por qué? Porque en la pandemia se hubo un reacomodo de la negocio, el del negocio de la droga a nivel internacional. Hubo más exportación de droga que de banano, hubo más exportación de droga que cacao desde el Ecuador, y se enriquecieron los que manejan el dinero de la droga. ¿A dónde llega el dinero? ¿A dónde ve el dinero de la droga? No es que se guardan bajo el colchón, ¿no? Y ahí hubo dos leyes que yo lo dije, que favoreció al narcotráfico, por eso acá vinieron todas las mafias. La una que permitió a los bancos transferir a los bancos internacionales cualquier cantidad de dinero sin control de la UAFE. Entonces el dinero del narcotráfico entraba, como es dolarizada nuestra economía, era más fácil, ¿no es cierto? En dólares mismo cobraban ellos, en dólares depostaban, y esos dólares los bancos transferían al exterior, sin límite. Y a lo por otro lado le bajaron el impuesto a la salida de divisas. Doctor. No bajaron el impuesto a la salida de divisas. Permítame hacer una aclaración, la gente estaba con preocupación, la gente que sigue este programa, y que también sigue el programa de Nelson Salazar, conocido como Piyuelín, que había pasado algo casi al cierre del programa, quiero aclararles que ya me respondió Nelson, que no ha pasado nada, simplemente se había filtrado un video de X, y que por eso se escucharon ahí algunas cosas como que decían auxilio. Solo era para esa aclaración, ahora sí, Carlita, continúe. Muy buenos días, ¿cómo está, doctor? Bueno, ya llega la cooperación internacional, el presidente Novoa, sobre todo de Estados Unidos. ¿Hasta qué punto se debería acoger esta cooperación justamente para enfrentar este conflicto de guerra interna? Dado pues, a que no se debe de una u otra forma perjudicar a lo que nosotros llamamos y tenemos como Estado soberano. A ver, en la lucha contra la violencia, contra la delincuencia, está bien todo tipo de cooperación. Lo que yo vuelvo a reiterar es de que sí, hay que combatir el delito, hay que combatir el crimen organizado, hay que combatir la delincuencia, sí, pero combatamos a todos los actores. Entonces viene la cooperación internacional y yo pregunto, bueno, la cooperación internacional generalmente viene de Estados Unidos, y ahí viene una pregunta, ¿y por qué no de otros países de Europa, de otros lados? Solo es de Estados Unidos. Yo siempre le digo a los Estados Unidos, señor Estados Unidos, quiere colaborar con el Ecuador. Bueno, gracias. Esas son fronteras para que no entre la droga a Estados Unidos. ¿Ha caído, Carlita, sabiendo usted, que está más al tanto de las noticias nacionales? Usted ha escuchado, se ha caído un gran capo de la droga de Estados Unidos, en Estados Unidos. Gracias. Estados Unidos es el mercado más grande de consumo de droga del mundo, por lo tanto tiene que haber lugares por donde entran, ¿no es cierto? Entonces hay mafias que ingresan el, la droga a Estados Unidos, hay mafias. Dentro de Estados Unidos es enorme mercado de cuántos 50 millones de consumidores norteamericanos, necesita una mafia que distribuya. Y una vez que ganan tantos cientos de miles de millones de dólares, ¿sabe cuánto se calcula que se gana en Estados Unidos? Dos mil billones, billones, no millones, al año. Eso necesita una mafia bien organizada para distribuir ese dinero, para invertir ese dinero, pero allá no cae nadie. Solo se llevan los que caen en América Latina para sancionarles en Estados Unidos, a los mafios. Y las mafias. ¿Por qué allá no cae nadie, doctor? Muy sencillo, porque el negocio de la droga es tan extraordinario, genera tantos miles de millones de dólares que se distribuye en economía. Que si usted elimina todo ese dinero de la droga, el capitalismo caería. Estados Unidos tiene una economía aparentemente saludable gracias al dinero que inyecta el narcotráfico internacional. En los bancos de Estados Unidos está más del 70% del dinero que genera en el mundo el narcotráfico. Por lo tanto, no les conviene. Así de sencillo. Aquí lo que hay que hacer es una cosa, Carlita, que yo vengo diciendo desde hace años, y hacerlo con Estados Unidos, con toda América Latina, juntos, establezcamos una política alternativa al prohibicionismo de la droga. Es el prohibicionismo de la droga lo que genera que se conformen estas mafias de narcotráfico para el negocio ilícito, para la economía ilícita. Si regularizamos el mercado de la droga, ya no habría mafias. Se disminuye la violencia, se disminuye las muertes, y podríamos hasta tener beneficios económicos de aquello. Ya tenemos ejemplos como Portugal, como Uruguay, aquí en América Latina. ¿Por qué no nos atrevemos? A ver, le pregunto al señor Novoa. Hagan la consulta popular, ponga esta pregunta, y y vendamos bien la idea. Ecuatorianos creen necesario salir de la política de guerra contra las drogas, y establecer una política de regularización del mercado de droga. Eso es lo que tenemos que discutir en el Ecuador y en América Latina. Pero no lo hacemos, ¿por qué? Porque se les cae el negocio. Se les cae el negocio a los bancos, a las a las empresas. Se les cae el negocio a todos, a los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué perseguimos al al eslabón más débil cuando los beneficiados son otros? Persigamos a los beneficiados del sistema. Por favor, entonces, no nos metan esta política. Nosotros ponemos los muertos y ellos se benefician del dinero. Es lo que siempre ha sucedido. Y esto va a continuar. Esto va a continuar lamentablemente. Y aquí el Ecuador tiene que salir de este entontecimiento en el que estamos viviendo para ya abrir los ojos, abrir la mente y decir esto no va a solucionar nada. Momentáneamente va a solucionarse. Militarizada la sociedad. Sí, sale la ministra a decir, hemos bajado de 45 muertes a 6. Claro, si la sociedad está militarizada. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje que a mí me mandan los ciudadanos es, doctor, hay que mantener la militarización. Es necesario que los militares, los 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 marinos, la FAE esté permanentemente en las calles. ¿Hasta cuándo? No va a estar toda la vida. Imagínese. Entonces, es triste lo que está sucediendo en el Ecuador. Es triste. ¿Por qué? Porque la violencia se está incrementando en la sociedad. En la sociedad. O sea, tenemos una sociedad que este rato tiene más sentimientos de odio, tiene más sentimientos de venganza. Este momento tenemos tenemos una una sociedad empobrecida que lo único que quiere es seguridad. No le importa el trabajo carlita. Empobrecida en valores, descomposición del tejido social, pero esto tiene que ir de la mano con una política social. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde llevar esa política? A ver, la única guerra carlita que debemos ganar ecuatorianos, la única guerra que debemos ganar y pelearlo, lucharlo hasta ganar, es la guerra contra la pobreza y la inequidad. A ver, aquí me dicen que todo esto está funcionando gracias a un plan Cóndor. ¿Usted conoce el plan Cóndor? Yo no, no conozco. ¿Cuál también es el plan Cóndor? El plan Fénix. A ver, un plan, Carlita, un plan, es eso, un plan con metas, con estrategias, con mecanismos de medición, cómo se va avanzando en el cumplimiento de las estrategias. Un plan debe contener tres temas fundamentales. El primero, el primero, el de la prevención, cómo prevengo la violencia, ¿no es cierto? El segundo tiene que ser el de la disuasión. ¿Cómo voy disuadiendo luego de la primer paso de la prevención para evitar el tercer paso que es la de la represión? Pero aquí los planes solo se van por el último paso, reprimir, reprimir. Entonces el primer paso, el de la prevención, ¿qué significa, Carlita? Eso debe estar en el plan Cóndor que dicen que hay, que yo no conozco, que estoy seguro que no hay. Estarán trabajando al apuro para decir aquí está el plan Cóndor. Entonces en la primera parte del plan Cóndor tiene que decir, prevención, ¿cómo prevengo? El Estado tiene que volver a la inversión social. El Estado tiene que invertir en educación, en salud, en vivienda, en empleo, en trabajo, en darle de comer a los ecuatorianos. ¿Cuánto dice el presidente que necesita para la guerra? Y por eso quiere subir el impuesto del IVA del 12 al 15. Dicen que solo para un año necesitan mil doscientos millones de dólares para la guerra. Carlita, ecuatorianos, con mil doscientos millones en un año, le saco de la pobreza a toda Esmeralda. Le construye hospitales para darle salud a los barrios marginales de donde salen los muchachos sicarios. Le construyo escuelas y colegios para esta gente pobre que nunca ha estudiado y tiene que ir a formar parte de las mafias. Le construyo colegios, universidades, construyo carreteras y les doy trabajo a toda esta gente pobre. Con mil millones de dólares le saco de la pobreza a Esmeraldas y a las provincias pobres y a los barrios pobres. Hay que invertir en 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 elementos sociales, en educación, salud, vivienda. No invertir en las fuerzas armadas para que maten a los ciudadanos. No, no. ¿Usted cree que con los recursos que tienen en estos momentos pueden contrarrestar el tema delincuencial? Si es cuestión de voluntad, no de recursos. A ver, primero no hay guerra, Carlita. ¿Ha visto usted el enfrentamiento? Yo no he visto a los aviones sobrevolando las ciudades, no he visto a la marina y a los militares dándole palo a la gente, maquillándola, haciéndole bullying, subiendo videos a redes sociales. Esas son las cosas que hemos visto y las cosas que de una u otra forma hemos criticado aquí, ¿no? O sea, ¿cuál debería ser realmente el actuar de las fuerzas del orden? Sí, entonces, claro, yo no veo, por lo tanto, una estructura planificada, un plan, donde tengan estos tres elementos, prevención, disuasión y represión. No veo, no veo. Carlita, lo único que quieren es mantener este escenario de terror para implementar el programa económico de shock del Fondo Monetario Internacional. Eso es todo. Ya vendrán otras leyes. A la Asamblea le han mantenido estos dos meses y medio con ley económica urgente tras ley económica urgente. En menos de dos meses, cuatro leyes económicas urgentes. ¿Qué se ha logrado con eso, Carlita? A ver, la primera ley, ley de eficiencia económica y generación de empleo. ¿No es cierto? Se aprobó, se aprobó. ¿Dónde está el plan de generación de empleo? A ver, ¿cuántos empleos se ha creado? Si esa ley lo único que tuvo como objetivo es rebajar casi mil mil quinientos millones de dólares a las empresas que debían los impuestos al SDI, Carlita, por Dios. Ahora piden subir el IVA de 12 a 15. ¿Cuánto pretenden recaudar subiendo el IVA a 15? Mil cien millones. ¿Cómo justifico subir el IVA al quince por ciento para recaudar mil cien millones si les perdoné mil quinientos millones a la élite de ricos que no pagan los impuestos? Carlita, se acaba de aprobar la ley de generación eléctrica, donde también perdonaron las deudas de las grandes empresas que tienen con el sector eléctrico, con las empresas eléctricas. Cuando un pobre no paga un mes, al siguiente mes ya le cortan el medidor, Carlita. Y estos señores grandes empresarios que utilizan la luz eléctrica para sus grandes empresas, ¿no es cierto? No han pagado años la luz. Deben millones de millones. Ya les perdonaron, ya les perdonaron, ¿cierto? Viene la nueva ley que dicen para que pase a la propiedad del Estado los bienes ilícitos del delito. Si hay eso, si está eso, por Dios, hay el de en el código penal, en el código penal está el comiso de esos bienes. Los jueces pueden disponer. Yo he presentado una idea, vea, les quitan a las grandes empresas mineras que también son tentáculos del narcotráfico, las maquinarias, los tractores, todo eso. ¿Por qué no le entregan al gobierno autónomo al municipio del lugar donde, donde, donde incauta? Y a veces hasta las destruyen. No, mire, yo vivimos un país de locos. Es un país que lo están destruyendo cada vez más. Y nos meten. Quisiera dejar algo claro, ¿no? Porque me llama la atención mucho su percepción. Y básicamente equivale al análisis, ¿no? Usted decía, bueno, estamos pidiendo el apoyo, incrementando el IVA o cualquier tipo de ayuda en materia económica para financiar la guerra. Y usted nos hacía una reflexión, ¿pero qué tipo de guerra? ¿Por qué esos recursos no se usan para inversión social? Entonces, es claro, ¿no? ¿Qué necesitamos? Municiones, ¿qué necesitamos? Aviones, ¿qué es lo que necesitamos? Y las Fuerzas Armadas tienen su presupuesto. Entonces, ahí nos hace una reflexión usted, ¿no? Muy válida. Y nos dice, bueno, ¿qué tipo de guerra estamos enfrentando para que necesitemos tanto dinero? ¿Qué armamento bélico tenemos que comprar para enfrentar a grupos delictivos de delincuencia organizada? Básicamente carteles de droga que han sido declarados terroristas, bueno, por por el miedo que han causado por el terror y porque han estado inquistados en las diferentes instituciones públicas, básicamente corrompiéndolas, ¿no? Entonces, ¿se necesita esa cantidad de dinero para enfrentar aquello? No, Carlita. Lo que está haciendo el Ejército ahora, ya lo ha hecho en los estados de excepción anteriores. Alguien pidió plata antes, no. ¿Por qué? No se necesita, no hay vida. ¿Por qué no funcionó antes, doctor? Veíamos, Jaime, sacaba un video temprano de que tenía pues televisión por cable, internet. Internet fijo, televisión por cable. ¿Quién permite todo esto, doctor? ¿En qué gobierno se dio? Sí, ahí quiero contestar una pregunta muy clave e importante que hizo Carlita anteriormente. Bueno, si no estamos en guerra, ¿para qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no están pidiendo tanta plata y el esfuerzo del pueblo, no de las grandes oligarquías? Porque con eso se confirma mi hipótesis, Carlita, que todo esto fue planificado y todo es una estrategia política. Entonces, ¿la estrategia cuál es? El aplauso de la ciudadanía al niño fuerte que, y él sale, es que ya se acabó la época de gobiernos débiles. Ahora estamos con fortaleza, dice el muchachito de cartón ahí, ¿no? Entonces, claro, eso le gusta a la gente. Eso está audiendo. ¿Qué es lo que dice la gente? Vea, yo tengo grupos de abogados, el que pertenece, grupos de familiares, familias que han sido antineoliberales, profesionales. Ahora me dicen, Ernesto, me parece que es correcto. Oiga, me parece que está bien. Sí, que maten a esas lacras. Todos están aplaudiendo, que maten a esas ratas. Y si fuera un hijo de esa persona. Oiga, no se admiren, Carlita y Jaime, de que probablemente, es una hipótesis que hago, probablemente uno de estos días aparezca Pito muerto y será presentado como un trofeo de guerra. Y el pueblo se parirá, se va a parar, aplaudir, aplausos de pie. Saldrán las Fuerzas Armadas con el trofeo. Aplausos de pie. Esa es la sociedad que hemos creado. Doctor, ahora que toca el tema de Fito, la gran interrogante que todo el mundo se hace. ¿Cómo salió Fito de la cárcel? ¿Salió por el aire? ¿Por la puerta ancha? ¿Por dónde? ¿Y por qué justamente cuando Fito estaba en la cárcel, estaba encargada una servidora pública dos del centro de rehabilitación a cabo la penitenciaría del litoral? ¿Por qué encargaron a esa persona? No, el tema es muy sencillo, estimado Jaime. Las cárceles no manejan el Estado. Las cárceles no manejan las mafias. El tema es bastante sencillo. Si caía Fito, caía Fito, podía contar muchas cosas. Vean, el celular de Norero es, ¿no? Caso metástasis. Un celular. ¿No? ¿Por qué no allanaron la celda de Fito y le quitaron su celular antes de que huya? Pregunta para los estudiantes. Mire, Fito tenía tres anillos de seguridad. Uno, los guías penitenciarios. Fuera del anillo de los guías está el segundo anillo súper fuerte, el anillo de los policías. Y el último, que rodea las penitenciarías y las cárceles, el anillo de los militares. ¿Por dónde salió Fito? ¿Quién le permitió su huida? No olviden una cosa, que la fuga de Fito y luego la de Colón Pico fue el fundamento para declarar el estado de excepción y luego el de guerra. ¿Ha pasado cuántos días de la fuga de Fito? ¿15 días? No, no lo encuentro. Doctor, se fugó en Navidad, pues. El 25 fue a cenar a su casa. Mire, ya estamos un mes. ¿Hay estado? Me pregunto, no le encuentran a Fito. ¿Hay estado? ¿Hay presidente? Por favor, esto en otros países más maduros, democráticamente, hubiese sido causal para destituir al presidente. Pero aquí, esto se convierte en una causal, en un medio para declarar héroe a un presidente que no tiene la más mínima idea de cómo gobernar el Estado. Entonces, preguntémonos, ecuatorianas, ¿dónde está Fito? ¿Por qué no logran detenerle si ya ha pasado un mes? Otros dicen que fue mucho antes que ya se salió. Entonces, si fue mucho antes, ¿quién le encubrió? No. Porque si desaparece un preso cualquiera, no se diga Fito, inmediatamente hay que comunicar al al director de la cárcel, al director del SNAI, al ministro, etcétera. Aquí nadie sabía nada. Nadie sabe dónde está. Entonces. Pero lo más cumbre que seguimos escuchando, ¿no? Al presidente de la república, creo que ha dado una entrevista para un medio colombiano el fin de semana, y sigue culpando a a Correa, que todo lo que está viviendo el Ecuador, sigue siendo culpa del expresidente Rafael Correa, y que en el gobierno del expresidente Correa empezaron las bandas. Después el expresidente Correa lo aclara en un mensaje de X, y les dice que la la banda de los choneros empezó a a finales de los noventa, y bueno, otras bandas también, pero ¿quién gobierna en este momento? La escapada de Fito, no vengan a decirnos que es culpa de Correa, pues, ¿quién gobierna y quién pone al director del SNAI, a todas sus autoridades, es el gobierno de Daniel Novoa? Hay una estrategia que viene desde el gobierno de de la segunda, los dos últimos años del gobierno de Moreno, que yo lo he venido diciendo con mucha claridad. Identificaron un enemigo, Rafael Correa. Identificaron una estrategia, acabar con el correísmo. Identificaron un mecanismo, perseguirle a Correa, de hacer lo que sea prófugo, para que no regrese al país, y el tercer mecanismo, la tercera, la última estrategia, la cuarta era culparle de todo a Correa, de todo, todos los males que hay en el Ecuador serán culpa de él. Por eso yo comenzaba preguntando al inicio de esta entrevista, Lazo nos dejó hasta sin luz, deja las arcas fiscales vacías, a pesar de que se endeuden treinta y cinco mil millones de dólares, deuda externa. No hace una sola obra, fortalece el crimen organizado de la droga, en el gobierno de Lazo se fortalece totalmente el crimen organizado. Sin embargo, nadie dice la culpa es de Lazo, pero hasta ahora seguimos escuchando el relato, es que en el gobierno de Correa ya se iniciaba las bandas y el Correa no había muchos muertos porque Correa pactó con las bandas. De lo que yo recuerdo, yo fui defensor público general a aquella época, en la época de Correa se detuvieron a los líderes de las bandas, y en la época de Lazo se les dio la libertad a todos esos líderes. Vaya usted viendo. Doctor, ¿y Fiscalía apeló cuando les daban la libertad a estos jefes de las bandas? Que ellos sepan no, y si apelan puede ser un shock, que finalmente lo decide el juez, y el juez está dispuesto a no aceptarlo, y por ahí persiguen a los jueces, sacan alguna cosa. El eslabón más débil siempre termina pagando los platos rotos, ¿no? Pero, y la pregunta es, a ver, a ver, hágame, respóndame, si ustedes son periodistas, Jaime y Carlin, en el gobierno de Moreno, en los últimos dos años, en el gobierno de Lazo, y en el gobierno de Novoa, ¿ha caído un jefe de las bandas? Uno, uno. No hemos escuchado. No hay, no ha caído nadie. ¿Y por qué no caen? Porque hay un contubernio, lo que yo dije hace seis meses, esto es un objetivo político del gobierno de Lazo, fortalecer la inseguridad, es un objetivo político, fortalecer las bandas de narcotráfico, es un objetivo político, Lazo trabajó con las bandas, es un objetivo político para ir creando estos escenarios, estos escenarios, ¿quiénes son los que medran de estos resultados, de estos escenarios? La derecha, la derecha, por Dios, económica y políticamente, los únicos que han ganado en esta lucha, en esta guerra contra el narcotráfico, los únicos que han ganado son las, los altos jefes de las mafias, los bancos y las empresas, es decir, el círculo dorado de oligarcas y burgueses, ellos son los que han ganado, los únicos, los únicos que hemos perdido ha sido el pueblo, los que ponen los presos y los muertos son los, los pobres, los pobladores de los barrios marginados, hay que recuperar los barrios, si es que quieren combatir la inseguridad, para eso inviertan en los barrios pobres, construyan escuelas, colegios, hospitales en los barrios pobres, ten trabajo ahí y no gasten mil, dos mil millones en una guerra inexistente, la lucha lógica del gobierno contra el narcotráfico, que es necesario, lo reitero, porque ya me saldrán a decir, defensor de delincuentes, defensor de terroristas, no, la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra el crimen organizado, es necesario, sí, pero para eso no necesitamos guerra, hay estrategias que tienen que hacerse, y la principal estrategia en un plan de seguridad, en este plan cóndor que dicen que hay, la primera estrategia es la prevención con inversión social, es la obligación prioritaria del Estado, sacarle a la gente de la pobreza para quitarle al narcotráfico, para quitarle al narcotráfico el piso fundamental que es reclutar a los jóvenes pobres para que formen parte de estas bandas. El pobre que decidió ser parte de estas bandas de narcotráfico, del crimen organizado, sin duda lo hizo porque ya no tiene otra alternativa, porque el Estado no llegó a su barrio, porque el Estado abandonó a su familia, abandonó el sector donde vive, y llegaron las mafias a ofrecerles agua, a ofrecerles comida, a ofrecerles un lugar donde vivir, a ofrecerles motos, a ofrecerles carros, a cambio de que lleven una pistola y puedan matar. Ya no tuvieron otra alternativa. Entonces la primera estrategia es combatir la pobreza. Reitero, la guerra que hay que ganar es la guerra contra la pobreza, la miseria y la exclusión. Luego, luego, como han hecho otros países, sí, hay que luchar, pero ya con otras herramientas más disuasivas, menos perniciosas, contra el crimen organizado, como han hecho los países europeos, los países nórdicos. Han cerrado cárceles para convertirlas en escuela. Aquí vamos a construir más cárceles. ¿Era eso la solución? No, no, no. El remedio va a resultar peor que la enfermedad. La violencia va a seguir avanzando. Más aún si creamos en la ciudadanía esta percepción de terror y generamos esos sentimientos de venganza en la ciudadanía. Este rato los ecuatorianos estamos llenos de odio y venganza. Por lo tanto, aplaudimos cualquier medida de fuerza porque aparentemente eso nos va a dar seguridad. Les reitero, Jaime Carrita, la gente ya no está pidiendo empleo. La gente ya no le preocupa la pobreza. La gente lo único que quiere es seguridad y está aplaudiendo de pie estas actitudes fascistas que yo veo que existen. Que hay que combatir al delito, sí, pero no de guerra. La lucha, el poder punitivo que tiene que ejercer el Estado es correcto, pero no como guerra. Porque si usted declara guerra, le declara al grupo de terroristas como grupo beligerante. Y al declarar conflicto interno armado, los beligerantes tienen derechos que establece el derecho penal humanitario internacional. No les pueden someter a tortura, no les pueden meter en cárceles aisladas, no, porque ya aparecen, son prisioneros de guerra, pues. ¿No es cierto? Entonces mire las estrategias erradas que hicieron todo por cumplir una estrategia política. Es ahora el Ecuador es del asma y reír del mundo. A mí me llaman, yo tengo muchos amigos profesionales con quienes he compartido muchas veces charlas en toda América Latina, me llaman de Chile, de Argentina. Oye, ¿qué guerra es la de tu país? No vemos ningún enfrentamiento, no vemos ninguna confrontación. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces explicarles es bastante complicado, explicarles es muy difícil. La ciudadanía no quiere escuchar nada de derechos humanos. La ciudadanía solo quiere maten a las lacras, maten a estas ratas y creen que con ese escenario de violencia tendrá la seguridad. No, 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 no se engañen en cuatro días. Hay que combatir las causas, doctor. No, no se combate las causas, por lo tanto tenemos una aparente calma momentánea. Pero el negocio sigue, el negocio de narcotráfico sigue, sigue ingresando el dinero a los bancos, sigue lavándose el dinero en los bancos, seguirá una fiscalía callada frente a lavado de activos. Señor, vea Jaime, Carlita, ¿sabe cuántas sentencias hubo de lavado de activos en el dos mil tres, veintitrés? ¿Saben? Entérese, una sentencia, una, una, cuando en el dos mil veintidós parece que hubo veinte, en el dos mil veintidós, una. Pero si el lavado de activos es el delito más evidente, todos lo vemos, todos lo estamos palpando, mil millones de dólares ganan la banca, en momentos de pobreza, si la gente no tiene plata para depositar en los bancos, ¿de dónde ganan tanto? ¿Ah? Mil millones, todos buenos, menos las autoridades. Ojos ciegos para eso. No, pues gapan, se gapan con una venda, no pasa nada, pero sacan esa venda para matar, no es fácil. ¿Ha visto usted, Carlita y Jaime, que se ha hecho un allanamiento en algún barrio sin pobreza? Y si lo hacen alguna vez, no encuentran nada. Solo van a los barrios pobres, al Cerro Las Cabras, a los Guasmos, a las Malvinas, aquí van para la lucha de los pobres, van por ahí. Pero perseguir solo a los descamisados. Entonces, los grandes capos de las mafias siguen haciendo negocio, siguen haciendo negocio, así es que no va a cambiar la estrategia, hay que cambiar la política, hay que cambiar el mecanismo de luchar contra las drogas. Todos los delitos que admiten Jaime, el cariato, vacunas, extorsiones, todo eso viene del narcotráfico. Viene del narcotráfico. Ahora ya están en las mineras, están en todo eso. Entonces, quieren combatir la inseguridad, combatamos el narcotráfico. Y la mejor estrategia para combatir el narcotráfico es combatir el lavado del dinero sucio. Si no combate el lavado del dinero sucio, no va a ganar la guerra. Pero para combatir el lavado del dinero sucio, tiene que ir a los dueños de los bancos. Tiene que ir y acusar de terroristas porque forman parte del crimen organizado a las grandes empresas exportadoras de bananes, exportadoras de cacao, que en sus contenedores llevan las cientos de toneladas de droga. Esas 20, 30 toneladas que encontraron ayer en Vinces, ¿por dónde vinieron? Llegó por el aire y en paracaídas, votaron en Vinces. Entró por la frontera, donde ya no hay radares. Entran en avionetas, donde ya destruyeron los radares, Jaime. ¿Dónde está el juicio por la destrucción de los radares, señora Fiscal? ¿Qué pasó con el juicio que siguió a unos militares por la destrucción de los radares? No pasa nada. No pasa nada en nuestro país. Entonces, seamos serios. Quieren combatir el delito, combatamos a todos los actores, no sólo a los descalzos y a los descalzos. Doctor, quiero agradecerle por aceptar a conversar con Ecuador en directo en esta mañana. No, gracias a ustedes y a las órdenes. Ojalá no me digan que soy parte de las bandas terroristas. Bueno, así nos acusan a todos los que decimos la verdad. Yo siempre estoy esperando el allanamiento aquí. Cualquier rato caen los allanamientos. Gracias al doctor Ernesto Pazmiño. El doctor Ernesto Pazmiño, ex ministro de justicia, conversando con Ecuador en directo, muy contundente. Su análisis me parece un análisis muy directo. Ojalá alguien del gobierno no solamente vea a los medios que le tiran flores, ¿no? También vea a los que le hacen observaciones de las cosas que no están haciendo bien. Bueno, ahí hay otro punto de vista, ¿no? Realmente, ¿para qué se utilizarían esos recursos que necesita el gobierno? ¿Realmente son necesarios? Mil millones, mil veinte millones. No, no, no. Y decimos, bueno, ¿de qué se va, de qué se va a dotar específicamente, no? ¿Por qué no alcanzan los recursos que aún hay? ¿Por qué ese dinero no invertirlo en temas, en programas, en proyectos sociales que ayuden a combatir, pues, la causa y no el efecto? Y la gran pregunta es si el presupuesto que tienen las Fuerzas Armadas, el presupuesto de la policía, está bien fortalecerlo, pero no llegará mil millones de dólares. Esa es la interrogante que nos hacemos.